Hoy hemos decidido contarte la verdad sobre Jaden Smith, su carrera, sus hazañas, sus últimas noticias, pero también el lado más oscuro del personaje y las razones de las muchas polémicas que lo rodean. ¡Empecemos! Nada más poner un pie en el mundo del espectáculo por primera vez, Jaden Smith tenía todo lo necesario para triunfar. Un rostro angelical, un talento innato para la interpretación y, sobre todo, un apellido que sacudía toda Hollywood. Jaden Christopher Sire Smith nació el 8 de julio de 1998 en Los Ángeles, California. A diferencia de su hermana Willow y de su hermanastro Trey, Jaden debutó en el cine a los 4 años y desde muy joven estuvo constantemente en el punto de mira. Es normal, se dirían cuando se tiene un padre llamado Will Smith y una madre llamada Yara Pinkett. Es difícil escapar de los focos, convertirse en actor es evidente. Así pues, Jaden se sumerge en el mundo del cine y encuentra rápidamente su lugar delante de las cámaras. Así, en 2002, comenzó haciendo un cameo junto a su hermano mayor en la película Men in Black 2, pero pasó casi desapercibido para el público. Solo al interpretar el papel de Christopher, el hijo de Chris Karner, en la película En Búsqueda de la Felicidad junto a su padre, Jaden se convertiría en una auténtica celebridad. Esta interpretación juzgada, grandiosa y excepcional le valdría además al joven actor el premio de la mejor interpretación en los MTV Movie Awards. En 2008, Jaden volvió a aparecer en la película El día en que la tierra se detuvo. Dos años más tarde, el pequeño de Will Smith volvería a la gran pantalla, esta vez para la película Karate Kid junto a la ilustre Jackie Chan, una interpretación prodigiosa que le hace pasar en pocas semanas del rango de pequeño actor en cierres a actor confirmado. La película fue un gran éxito de taquillo estadounidense cuando se estrenó en 2010 y si fue tan apreciada es sobre todo gracias a la actuación de Jaden. Sin embargo, incluso los más grandes pueden cometer algunos errores en el camino. El de Jaden fue a rodar junto a su padre en la película Después de la Tierra, que fue juzgada como la mayor decepción cinematográfica estadounidense del siglo. Esta película de ciencia ficción estrenada en 2013 fue además un auténtico fiasco financiero ya que permitió a sus productores recaudar solo 60 millones de dólares para un presupuesto de 130 millones. Jaden y su padre fueron en su momento muy criticados por sus mediocres interpretaciones, indignas de grandes actores estadounidenses. De hecho, Jaden habría recibido incluso el premio Risi al peor actor de 2014, un gran desastre para la familia Smith, cuyo padre pasaría una larga etapa oscura tras este desafortunado episodio. En cuanto a Jaden, este fracaso artístico marcaría el brutal final de su carrera en el cine, pero también el comienzo de otra. Ignorado por los productores de Hollywood, Jaden Smith se dedicó a lo que realmente le apasionaba, la música y el diseño. Además, no esperó a su fracaso cinematográfico para poner un pie en otros campos. En 2012, Jaden creó una marca de ropa masculina, Miss Fitz, en colaboración con sus amigos Moisés y Mateo Arias. Jaden cambiaría entonces su gorra de actor por la de modelo, estilista y diseñador de moda. Gracias a su éxito, vería cómo su nombre se abriría paso en el mundo de la moda, sobre todo al convertirse en una musa de la famosa marca de lujo francesa, Louis Vuitton, en 2016. Jaden Smith, firme defensor del medio ambiente, es también un emprendedor que ha fundado una empresa de agua mineral ecológica que envasa en botellas de cartón biodegradables y respetuosas con el planeta. Su idea ha sido recibida con entusiasmo y mucha gente lo ha acogido. Ha conseguido un verdadero éxito, sin ningún juego de palabras. Paralelamente a todas estas actividades, Jaden siempre ha tenido como su padre una pequeña afición por la música. Así, en 2010 se lanzó oficialmente a ella colaborando con el cantante de Justin Bieber para el éxito Never Say Never. Dos años después, el pequeño Jaden voló con sus propias alas y lanzó su primer mixtape de 18 temas titulado The Cool Coffee, Cool Tape Vol. 1. El segundo volumen se publicó dos años después. En 2017 publica sus dos álbumes, Sire y R.I.S. en intervalos de dos años. Al mismo tiempo reaparece en la gran pantalla. Vuelve poco a poco a la gran pantalla. Así, presta su bonita voz al personaje principal de la serie de televisión Neo Jojo. En 2018 interpreta el papel de Devon en la película Skate Kitchen. A Jaden Smith siempre le ha gustado alternar el cine con la música. En 2019 nuevos rumores sugerían que el hijo de Will Smith lanzaría un éxito en colaboración con el rapero belga Hamza. Desde el lanzamiento de su mixtape 1994 en 2017, Hamza ha tenido un éxito fenomenal. Se fue a Estados Unidos para grabar y finalizar su álbum. Allí, seguro que habría contactado con varios artistas, entre ellos Jaden Smith. Además, en 2019 el rapero Hamza había publicado en su página de Instagram una foto en la que aparecía acompañado de Jaden, de pie uno al lado del otro en un estudio de grabación. En ese momento la publicación había incendiado la red durante algún tiempo. Muchos esperaban una revelación sobre una supuesta nueva colaboración. Mientras tanto, no hubo más noticias al respecto e incluso se eliminó la foto de la página del rapero belga. Bien, porque Jaden tenía otros peces que freír. En 2020 el actor pudo rodar la película La Vida en un año junto a la sublime cara de Levine, en la que interpreta el papel principal. En el lado de la música, Jaden tampoco ha estado ocioso. Fue capaz de lanzar ese mismo año el tercer volumen de su mixtape, Cool Tape 3. Una mixtape que claramente atrajo al cantante canadiense Justin Bieber, quien recientemente expresó públicamente su admiración por Jaden. De hecho, el intérprete de Baby apoyó a Jaden Smith compartiendo una de sus canciones en su cuenta de Instagram en sus historias. También dijo que le encantaba especialmente la canción, Young in Love, y que era para él un auténtico flechazo musical. Y al juzgar por el emoji que Justin Bieber utilizó para acompañar su historia, puedes imaginar que el joven cantante es un gran fan de Jaden. El esposo de Hailey Baldwin no dudó en identificar al artista en cuestión, para mostrarle su apoyo. No es la primera vez que el cantante canadiense sube a la plataforma una de las canciones de Jaden. Unos días antes, el intérprete de Lonely volvió a compartir Sunbird en una historia. ¿Será esta su forma de pedir otra pequeña colaboración? El tiempo lo dirá. Si te está gustando este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte de ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos adelante. Quienes sigan de cerca la actualidad del retoño de Will Smith sabrán que este no ha dejado de dar que hablar desde sus inicios, en este caso sobre sus historias del corazón. La vida amorosa de Jaden Smith es cuanto menos agitada. Debido a las numerosas relaciones que ha mantenido en los últimos años, sus relaciones con algunas de las estrellas del momento han creado gran controversia y aún siguen haciendo ruido en la prensa sensacionalista. En 2013, Jaden Smith fue visto en brazos de Kylie Jenner, con la que salió durante un tiempo, pero su relación duraría poco, ya que los adolescentes dejarían de verse a petición del padre de Jaden. De hecho, Will Smith no lleva tanto a la familia Kardashian en su corazón y así se lo ha dejado claro a su hijo. Cree que las hermanas Kardashian serían una mala compañía y no quería que sus hijos se relacionaran con esa familia. No es muy agradable, sin embargo, Jaden y Kylie seguirían siendo muy buenos amigos. No importa, porque mientras tanto, Jaden Smith ha vuelto a encontrar el amor, y no solo una vez. Por supuesto, no podemos evitar hablar de aquel famoso episodio en el que el actor reveló durante un concierto que mantenía una relación con el rapero Tyler, una declaración que The Creator se apresuró a desmentir para callar los rumores más descabellados. Hasta ahora, nadie sabe realmente la naturaleza de la relación de Jaden Smith y Tyler, ya que los dos hombres parecían contradecirse en su momento. Cuando Jaden fue invitado a un programa de radio, dijo que The Creator era su novio, pero que no quería decirlo al público en general. En cuanto a Tyler, aunque ha negado repetidamente esta afirmación, parece admitir implícitamente en sus letras que siente atracción por los chicos, especialmente con su canción I Ain't Got Time. ¿Era esto una declaración verdadera o era simplemente una mascarada orquestada por los dos hombres para crear un rumor? El misterio permanece. Tras su corta relación amorosa con Kylie Jenner, el joven predigio del rap tuvo varias novias. Hablamos de la modelo Sarah Snyder, con la que se enrolló en agosto del 2015. Por aquel entonces, eran inseparables y formaban una pareja muy compenetrada, pero finalmente rompieron en 2017. Un mes más tarde, el actor se unió al actriz Odessa Adlon, pero de nuevo, su relación no duró mucho. Pero no te preocupes por él, porque desde que rompió con Odessa, Jaden parece haber encontrado el amor de nuevo. Sí, el intérprete de Cavin Fever ya no es un corazón para llevar desde finales del 2020. Esta vez, el actor parece estar enamorado de una joven llamada Zapsada. El Daily Mail ha publicado fotos del rapero acompañado de la guapa Zap, una joven modelo. Parece que tiene debilidad por las top models. Para esta salida romántica, los dos tortolitos habían ido al cine en Los Ángeles antes de reunirse con sus amigos. Al final de la velada, el rapero y la modelo se fueron de la mano. Sabrina Sada, su verdadero nombre, nació el 18 de junio de 1999 en Houston, Texas. La joven mestiza es una hermosa mezcla de orígenes filipinos, chinos e hispanos. No sabemos mucho de ella, salvo que también le gusta teñirse el pelo o llevar pelucas y tejidos rosas, grises y rubios. Entendemos mejor por qué de esta pequeña afición de Xavi. Porque, por si no lo sabías, el joven actor ha dado mucho de qué hablar por su excentricidad. Sobre todo por convertirse en un modelo del tercer tipo, es decir, que no se define ni como hombre ni como mujer. Jaden Smith lleva la extravagancia al extremo y se atreve con looks improbables. El actor ya se ha dejado ver sin ningún tipo de pudor, con vestidos, calcetines rosas o calcetines desparejos. También le gusta teñirse el pelo de rosa caramelo, gris o rubio platino. Al menos esta vez va a ir con su amor. Durante su carrera escolar, Sapsada obtuvo el título de técnico superior en un instituto de formación profesional de su ciudad. Luego continuó sus estudios en la Universidad Estatal de Texas antes de trasladarse a Hollywood para probar suerte. Hoy en día, la novia de Jaden es una gran influencer en Instagram, con más de 600.000 seguidores. Viendo las fotos que publica en la plataforma, se entiende rápidamente lo que atrajo a Jaden. Los dos tortolitos parecen pertenecer al mismo mundo. Gracias a su estilo singular y picante, al igual que el de su joven enamorado, Zapp fue descubierta rápidamente. La joven firmó un contrato de modelo con la agencia LA Models tras mudarse a Los Ángeles. Si todo va bien por el lado del corazón en este momento, parece que Jaden Smith está pasando por un pequeño periodo de estrés. De hecho, el cantante y actor de 22 años admitió que nunca supo realmente lo que era la ansiedad hasta hace poco. La actual pandemia del coronavirus le ha hecho sentir un estado de gran ansiedad en la actualidad. Jaden declaró recientemente estar estresado por todo. Sin embargo, no podemos decir por qué el adinerado joven se siente tan estresado. Al fin y al cabo, el dinero no lo es todo, incluso cuando te ahogas en una montaña de dólares. Además, si quieres saber cómo gasta sus millones, te invitamos a ver el video cómo gasta sus millones Jaden Smith. ¿Qué opinas de Jaden Smith? Cuéntanos en los comentarios si te gustaría estar en su lugar. Estamos deseando saber lo que piensas de él. ¡Suscríbete al canal!